Muy buenas a todos desde HamNubisGamerDobardo Muy buenas a todos desde HamNubisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo vídeo del Horizon Zero Dawn Estamos muy cerca de terminar el juego Vamos a abrir la puerta El anterior capítulo fue brutal O sea, bestial, vamos a descolgarme, vale Vale, he caído en un borde Ah, que tengo que subir Vale, a ver Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? De vez en cuando tiene algún fallo este juego, tío ¿Qué haces? Madre mía Ahora, por fin Vale Tengo que saltar a este lado Vamos a ver Vamos a ver Ahí Madre mía, tú No me hace caso a veces nunca, tío El Aloy, tío Pero Increíble, ¿eh? Bueno Tiene pinta de que va a haber muchos malos Ah, pues no Vale, volvemos donde estábamos antes A ver qué pasa Uh, que me han cortado por la mitad Vale Alóy, perdona Perdona La Ciosa te ha hablado Ah, así es ¿Y qué dijo? Que Nací para acabar con la maldición y Matar a un demonio metálico ¿Cómo, Alóy? ¿Cómo? No lo sé aún Pero me dijo dónde ir para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Claro Claro ¿Vas a su voluntad? Para eso me hizo Sí Lo voy a hacer Oh, lo intentaré Vamos Alabada sea Alóy Ungida de los Nora Alabada sea Alóy Ungida de los Nora Arriba Alabada sea Alóy Ungida de los Nora Antes marginada ¿Y ahora esto? No vais a adorarme No soy vuestra ungida No os pertenezco Hay todo un mundo más allá de las fronteras Tribus con gente que es tan buena como vosotros Y todo está En peligro Merece la pena luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis Y queréis luchar Id a Meridian Y esperadme allí Se hará lo que Alóy dice Nora Abrid paso Para que ella forje el camino Que otros seguirán Bueno De excluida De excluida social A super Mega Famosa ¿Sabes? O sea Madre mía Vale Parece que puedo hablar con la gente A ver Que amable Por tu parte Ya no puede haber Ninguna duda Eres una bendición Echacar No es tan sencillo Sé que el futuro Será peligroso Matar a un diablo Metálico parece Imposible Los Nora Han sufrido Terribles pérdidas Eso lo verá La diosa Y decidirá De momento Y como prop Creo que Uy lo estoy pasando Súper rápido No sé por qué Quiero oírla No Ahora Quiero que me la cuente Por supuesto Que quiero oírlo Cuéntamelo Rost jamás cometió Ningún crimen Fue pario Por decisión propia ¿Qué quieres decir? Hace muchos años Antes de la locura De los asaltos rojos Una banda De doce forasteros Asesinos Nos atacó Sin previo aviso En vigilia de madre Tomaron prisioneros Y entonces Siguieron en dirección A sed del diablo ¿Vigilia de madre? ¿Dónde está? Tú la conoces Como la aldea Abandonada Cerca de la frontera Karja Pero vivían allí Muchas familias Una era la de Rost Su compañera Murió enfrentándose A los forasteros Y a su hija La hicieron prisionera ¿Su hija? ¿Cómo se llamaba? Alana Tan solo tenía Seis años ¿Los valientes Nora no pudieron Parar a doce? ¿Ni rescatar A los rehenes? Fue imposible Éramos más Pero cada vez Que un valiente Se acercaba Asesinaban A un rehén ¿Qué pretendían hacer aquí? Nunca lo descubrimos No pudimos acercarnos Tanto como para verlo Acamparon más allá De sed del diablo Durante dos días Recibimos noticias De Ruidos extraños Y entonces Tan rápido Como vinieron Los forasteros Volvieron a la frontera Y desaparecieron ¿Qué le pasó A la hija de Rost? ¿La mataron Ellos? Rost fue uno de los valientes Que rastrearon a los forasteros Manteniéndose lejos Había seis rehenes Con vida Cuando llegaron A la frontera A lana Entre ellos En vez de liberarlos Les cortaron La garganta Y dejaron Los cuerpos Al otro lado De la frontera Burlándose ¿Por qué? Cruelda Sabían que Los fieles Nora No abandonarían La tierra sagrada Para recoger los cuerpos Y menos para perseguirlos Se creían A salvo De nuestra venganza ¿Estás diciendo Que Rost fue A por ellos Que se volvió Un exiliado? No Rost estaba Muy mal Por el pesar Pero aún así No habría roto El tabu ¿Entonces qué hizo? Se sometió Al rito Más terrible Y secreto De la tribu Nora Suplicó Ser un Buscador De muerte ¿Un buscador De muerte? ¿Qué es eso? Alguien que muere Por buscar Y en su búsqueda Lleva la muerte A otros El ritual Extrae el espíritu Del cuerpo Y lo deja Al cuidado De la madre El corazón late Y la mente Piensa Pero el espíritu Ya no está No No lo entiendo Rost Fue a por los forasteros Pero su espíritu No se marchó Permaneció aquí Con la madre Recuperó los cuerpos De los masacrados Y nos los devolvió Y luego Los persiguió No como exiliado Sino como arma de venganza Una flecha afilada Disparada desde un arco Para nunca volver ¿Pero Rost regresó? Sí Un año más tarde Gravemente herido Se derrumbó Al borde De la tierra sagrada Una partida De caza Lo encontró Estaba Delirante Agonizaba Por ley Debió morir Ahí mismo Pero Una cazadora Rompió el tabú Se acercó A la frontera Y lo arrastró Hasta nuestro lado ¿Quién era? Una valiente Que perdió A su compañero Y a dos hijos A manos De aquellos forasteros ¿Entonces Rost No completó su misión? Al contrario Mató a los doce Los siguió Hasta rincones Dispersos Por todo el mundo Meridian Van Ur La conquista La tierra Utaru Incluso llegó Más allá Al oeste prohibido El último Al que mató Casi pudo Con él Herido Volvió Tambaleándose Hasta nosotros Con la esperanza De morir Cerca de la tierra Sagrada Nunca esperó Ni pidió Que lo arrastraran A través de la frontera Y lo curasen Fue ajeno A su voluntad Y eso nos dejó A las matriarcas En una posición difícil ¿Por qué no podíais Recibirlo sin más? Él se había convertido En buscador de muerte Ya no tenía Ningún sitio En la tribu Por ley Debió haber sido expulsado Pero No Tuvimos corazón Para ello Así que Le ofrecimos Un arreglo Hicisteis un paria Si Se lo ofrecimos Con la condición De que nunca Le hablara a nadie De esta Excepción Después de todo Lo que hizo De su sufrimiento Ser declarado paria Fue su recompensa Rost Estaba encantado Jamás esperó Vivir otro día En la tierra sagrada Y menos en el abrazo Tan cerca De la diosa Decidió pasar El resto De sus días En soledad Y estaba feliz De hacerlo Pero me entregasteis a él Y Aceptó Si Otro Arreglo Las matriarcas Te tenían miedo Y no querían Que te criase La tribu Así que Recurrimos a Rost Sabía que se ocuparía De ti Te criaría Te enseñaría A adorar A la madre Y a respetar A la tribu Lo intentó Eso seguro ¿Elegisteis A un hombre Que perdió A su hija Y le obligasteis A criar A una niña? ¿Eso no os pareció Demasiado cruel? Creo que los acontecimientos Han demostrado Que fue una sabia Decisión Y estoy bastante Segura De que desde el momento En que te vio Te considero Un regalo Jamás Una carga Está bien Tessa Menuda historia Madre mía Que siga adelante Gracias por hacer Lo posible Por ayudarme Estos años Y por contarme La historia de Rost Ojalá pudiera Hacer más Pero Solo soy Una mujer Como yo No debemos Subestimarnos Oh Gracias A no Rezaré Por ti Vale No puede venir mal Madre mía La que se está montando Aquí Voy a hablar con todas Vale Así que cortaré Si veo que no hay Nada interesante Vamos a hablar Con Uh ¿Qué ha pasado? Ah Que alcance El 35 Vale Mi vida Ha sido larga Pero jamás Había visto Nada semejante Tiersa Tenía razón Una bendición No una maldición No debimos dudar Vale Vamos a Subir de nivel Si puedo Porque me parece Que con dos puntos No voy a poder todavía Vamos a quitarlo De los datos A ver Aquí tenemos Muchas cosas Aquí también Y ya está Vale Inventario Aquí algo más Un muñeco abandonado Vale Y habilidades Si Mira Puedo subir algo más ¿Qué es? Ah No 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 puedo subir nada Vale No puedo subir nada Vamos a ver Que Nivel me piden Para la visión final No me ponen nada De niveles Ah No sé Si 28 Perdón Madre mía Estoy ciego Gato 28 Y tengo 35 Vale Vamos a hablar con Con esta mujer Lansra Leí mal los signos Perdona Te lo dije Lansra No soy tu ungida Vale Pues ya está Este es el hombre Que es mi amigo ¿No? Vale Sí No sé Qué decir Dime Que nos veremos En Meridian Por supuesto Eso es sencillo Pero lo demás Yo me encargo Yo me encargo de todo Lo sé Pero Quizá Si te llevo Al corazón De la montaña No Al menos Todavía No lo sé No me juzgues Duramente Pero la diosa Te eligió a ti Para verlo No a mí Cierto Los supervivientes Se refugiaron En la montaña Por ley Solo pueden entrar Las matriarcas Fue Tirsa Quien rompió el tabú Ordenó entrar A la tribu Para protegerla Lansra No lo aprobó Pero no creo Que nadie la oyera Entre los gritos La decisión De Tirsa Salvó vidas Bien por ella El sentido común A veces escasea Vale Lo otro ya lo he preguntado En el anterior capítulo Así que nos vemos En Meridian Siempre supe Que no eras Como otros Nora Por supuesto que no Si es que de verdad Quizá Si sobrevivimos Puede enseñarte Lo que he descubierto Lo que sé Quizá Si la diosa lo quiere Que pesasco La diosa Tío de verdad Todo el rato Si la diosa quiere Si la diosa quiere Si te mata un bicho No la ha querido la diosa Es porque te ha matado Y ya está O porque has luchado mal O por lo que sea No sé por donde tengo que ir En realidad Para acá Me parece A ver Vale Tengo que salir de aquí Vale Es por aquí Perfecto La música es como muy Tristona De todas formas Tengo que comprar recursos Antes de salir de aquí Antes de ir al otro punto ¿Vale? Esto no es una hoguera No Mira aquí Medicina Me parece No Aquí Tengo que comprar Como digo Recursos Esto que es Medicina Ya lo usaré luego Y no sé Y no sé si por aquí De camino Hay algo A lo mejor Madre Por aquí Míralo Vale Pues vamos a Sé que voy a llegar Más Tarde O sea Si lo hago Que corriendo Por ejemplo Sé que voy a tardar Más haciendo esto Que corriendo Pero bueno Vamos a comprar Todo lo que pueda No sé si tengo dinero La verdad Porque me parece Que antes de llegar aquí Ya compré cosas Antes de la misión anterior Pero ¿Dónde está? Aquí A ver ¿Qué tiene esta mujer? Vamos a vender cosas Vendemos Vendemos Esto no lo quiero vender Vendemos Vendemos Eh Vendemos Esto tampoco 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 Vendemos Vendemos Y vendemos Y vamos a comprar Recursos Mira cable Tengo 22 Voy a comprar bastantes Que son muy importantes Para hacer las armas Lumbre también Y me lo voy a gastar Uf Si me lo gasto todo No puedo hacer flechas Vamos a hacer 30 Y ya está 31 Vale Eh Vamos a Teletransportarnos A lo mejor Vamos a coger medicinas No Esto no es una medicina Pero bueno Vamos a hacer una cosa También Que vamos a Que va a ser Bolsa de pociones La vamos a mejorar Uf Me pide mazo De esquirlas Y lumbre Un montón de lumbre Tío Nada Paso Vamos a Teletransportarnos Que no sé hablar Hasta El punto de aquí Uf No sé si tardo más Haciendo esto O haciendo Bueno Tardo muchísimo más Haciendo la otra forma Vamos aquí Vale Pues vamos para allá Hombre Haré Como digo Un pequeño corte Porque va a ser Muy largo el camino Como habéis visto Va a ser muy largo Y tampoco Quiero daros Mucho la chapa Con el camino Y tal Así que vamos a A cortar Si veo que pasa algo importante Por supuesto lo pondré Vale chicos Ya estamos llegando Nos quedan 150 pasos ¿Por qué se está moviendo Eso de ahí? Vale Aquí hay una Hoguera Vale Perfecto Vamos a Guardar aquí Por si las moscas Vamos a coger La caja de suministros Bien Lumbre y esquirlas Es lo que más necesito Ahora mismo Y tengo que meterme ¿Para dónde tengo que ir? Para aquí Ah vale Tengo que subir Vale Vale Pues subimos la montañita Esta A ver Vale Perfecto Y continuamos subiendo Vamos a ver Vale A ver Agárrate Vale Bien Bien Perfecto Vale 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 Y no me contesta Pues muchas gracias Vale Subimos Vale Vale Perfecto O sea que no voy a poder No voy a poder Corromperlas Por lo que me ha contado Uff Pues voy a rodear O es que hay una cantidad O he visto algo Por ahí moverse Vamos a rodear Para que no salten las A ver A ver A ver A ver Vale Me ha visto algo El que Vale Está ahí el acechador Vale Uff Cuidado 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 Uff Me van a ver Igualmente Vale Vale Chicos Aquí va a haber movida Ya lo aviso No hay césped Aquí No me ven ¿No? ¿Qué me estás contando? Si le dan el ojo Vale Vale Bien 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 Uff Vamos Dale 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 Bien Bien Mierda Que he tirado Una granada Una granada Una Ah He fallado Me cago en la leche Vale Cúrate Cúrate Aloy Bien Vale Ahí hay un acechador Ah Mierda He fallado No me fastidies Vale Ese está muerto Ese está muy muerto Pero ese de ahí No Voy 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 Vale Bien 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 El peta Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Uff No me fastidies Ahora, ahora, vamos, vamos, vamos No, he fallado Vamos, dale Bien Ahí, perfecto Cojo la medicina además La medicina cogerá cuando quieras, Aló Y vale, gracias Vale Hay algo por aquí más ¿Dónde está? Ahí Está muy lejos, el problema es que está muy lejos, tío Y no quiero fallar Y cuanto más lejos estoy, menos daño hace esto, tío Bien, se lo he roto Toma por culo Cuidado Bien Está en el suelo ya y está muerto No, bueno, le quedo un golpecito Vale, ahora sí Vamos a hacer flechas de estas Vamos a hacer flechas de todo Que nos hemos quedado bastante Fastidiados Hay que tener mucho cuidado ahora porque ha dejado muchas minitas de estas, ¿vale? Y voy a intentar recoger todo lo que pueda Porque me va a venir muy bien Cojelo Vale Cable Lo que más necesito son cable lumbre y esquirlas Esas son las tres cosas que más necesito ahora mismo A ver Proyectil eco también También Se me ha olvidado Proyectil eco es muy importante también Y estos Y los vigías Los vigías Los acechadores Son los que dejan los proyectiles eco Bueno, da igual que salte eso porque no hay nadie más Vale Vamos para acá Esto es para cuando están por ahí escondidos Que me ven, ¿sabes? Uf, pensaba que venía un bicho, tío Y era un cerdo Un jabalí Vamos a coger una roquita también Vale Continuamos nuestro camino ¿Qué es esto? Medicina ¿Vale? Roca Vamos a coger otra Aquí hay algo Que no sé qué es No me deja cogerlo Vale, perfecto Bueno, pues nada Nos vamos Hay que escalar más Vamos a ver Ahí Seguimos escalando la montaña Vale Más medicina Vale Vamos Ahora hay que subir por aquí Y ahora por aquí Vale La verdad es que es muy fácil Porque te lo ponen en amarillo directamente ¿Sabes? Y es bastante sencillo Encontrar Donde tienes que escalar A veces pues se te pierda un poco Y dices Coño, ¿dónde tengo que escalar? ¿Sabes? Pero Por lo general es muy sencillo El tema de la escalada en este juego ¿Piensan que vigilan a Gaia? No creo que piensen nada Es más bien un instinto Que los lleva a su tumba Vale, vamos a coger esta hoguera Vale Vale, perfecto Aquí tenemos una hoguerita La encendemos y guardamos La partida por si las moscas Suministros Bien Trampa explosiva Me viene Genial Lo que pasa es que Los rapaces estos Me dan muchísima pereza Os lo digo en serio, ¿eh? Porque sé que además Hay más bichos por ahí Porque Mira, hay otro rapaz Vigías Y tengo que pasar por ahí A lo mejor si voy por aquí detrás Por aquí hay vigías Me han contado, ¿no? Sí Vale Que no sé por qué ahora Los vigías Aguantan los disparos En los ojos Algunos No entiendo por qué Vale Por eso cargo tres Directamente ahora Con los vigías Porque Me aguantan Y no entiendo No entiendo por qué La verdad Para esto sirven las piedras A ver A ver si la puedo tirar bien Quiero que den esa piedra del fondo No sé si se va a escuchar Vale, bien Vamos Oh, me ha pillado No me jodas Pero ¿cómo? En serio, tío No me lo creo ¿Cómo? Y no muere el bicho Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Pero qué hay aquí? Madre mía Tú La que se ha montado En un momento Adiós Que le he comido Mi propia granada Tú No No, 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 no Vamos Dale Ahí Coño Venga, vamos A tomar por saco Tú Madre mía Tú La que se ha montado En un momento Tío ¿Pero qué está pasando? Vale Le tiramos Le clavamos el pinchito Ponemos una bomba Que se le pete en la cara Ahora Bien Adiós ¿Qué me ha dado? Le tiro Y este está muerto ya Más o menos No Me ataca, me ataca, me ataca Adiós Salta, 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 salta Bien Bien, 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 bien Bien Joder Vamos, dale, 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 dale Mátale Me ya huele a leche, tío Vale, le doy Bien Cae, 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 cae Vamos, vamos, vamos Le mato Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ay, mierda Joder Bien, bien, bien Otro que ha caído Bien Bien Vale Solo queda uno, tío He fallado, no me lo puedo creer Vale Este está medio muerto ya también Bien No Joder Venga, vamos, tío Me cago en la leche, tío No puedo No voy a llegar hasta ahí Vale Bien Bien Vamos, vamos, vamos Carga, carga Carga Bien, sí, señor Madre mía, tú Como se ha montado en un momento Vamos a coger todo A ver Vale Esto que es chispas Bueno, eso me da bastante igual La verdad No lo uso para nada Vale, vamos a coger esto Rapaz Donde hay más Cosas Necesito medicina Si puedo encontrar Aquí hay medicina Medicina Que me he gastado Más de la mitad de la medicina Vale En esta pelea Porque ¿Queréis que no? Aunque sean fáciles los rivales Entre comillas, vale Eh Si te vienen tantos de golpe Es Dificilísimo Mierda He cogido la flor que no quería Medicina El rapaz Lo bueno es que me dejan Muchísimas cosas Que yo necesito Que suele ser sobre todo Cable Esquirlas Y Para hacer las flechas de fuego Que por cierto Eh Vamos a hacer las flechas ahora No quiero Quiero tener siempre Si puedo Las flechas al máximo Y todo al máximo Vale Y tengo que ir por aquí Vale Vamos a escalar otra vez Que tenemos que ir a la cima De la montaña Vale Vale Vamos a subir con Aloy Vamos Aloy Vamos Salta Vale Perfecto Continuamos Mira que una florecita Más de medicina Vale Eh Por aquí no hay que escalar Por aquí Vale Dale Aloy Ahí Perfecto Por aquí también Cuando están los bordecidos blancos Ya sabéis chicos Vale Vale Por aquí no es A ver Por donde es Por ahí Vale A ver Usuna algo eh Oh no me fastidies Tío No me fastidies No me fastidies A este bicho Creo que estoy llegando Correndo Ya me lo he matado En otro momento Vale Pero tuve ayuda Hostia Pero esto no lo hacía Tú ¿Dónde está? Vale Peta No he fallado Tío No me lo creo Cuidado 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 Que este tira Rayos No sé por qué Vale Hay que tener cuidado eh Madre mía Tú No puede subir más alto Ahí la flecha ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Adiós Adiós Cuidado 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 Bicho este Tú Como las da Tú No Adiós Madre mía Tú Corre para el otro lado, Aloy Corre para el otro lado Trampita por aquí Cuidado que me ataca, cuidado que me ataca ¡Buf! ¡Joder! Cargamos, cargamos, cargamos Vamos, 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 vamos Tres, necesito tres ya ¡No! No me lo creo, pero si le he dado, tío Pero qué falso Ahora sí le doy, ¿no? Necesito fuego, tío, ya Que se queme un poquito Si le doy, tío, le doy ¿Por qué no le recibe las flechas, tío? ¡Venga, hombre! ¡Madre mía, qué caída, chaval! ¡Hostia, chaval! Me está reventando, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado ¿Qué está sonando, tío? Carga, carga, carga Me va, bien Me va a atacar, me va a atacar desde el cielo otra vez, tío ¡Bien, bien, 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 bien! Vamos a hacer una cosa Vamos, 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 vamos Necesito que se quede parado No me jodas, que le he dado Sin querer ¿Dónde? ¡No! Cuidado Cuidado Vale Vamos a darle al ala Bien Tengo que cortarle un ala si puedo, tío No sé si se podrá, pero bueno Vamos, 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 vamos Carga Joder, que lento es, tío, el arco este ¡No! He fallado, tío ¡No puedo crear! ¡No puedo crear! ¡No puedo crear! ¡Corre, corre, 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 corre! Necesito medicina o algo, tío No hay medicina por el lado ¡No! Descarcha no, tío ¡Adiós! Es que vaya golpes pega, tío Me voy a meter por aquí ¡No me jodas, tío! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas, tío! ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡Vamos, Galoi, tío! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás muerto! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, chaval! ¡No lo hemos pasado ya, por fin! El segundo Tempest... El segundo... A ver, Tempest este, como se llame, tío. Que es que ya no sé ni cómo se llama. ¡Madre mía! A ver, un momento. Vamos a ver. Artesanía. ¿Qué modificador tengo aquí? Daño de 23. Vale, vamos a hacer una cosa. Que tengo aquí uno de daño más grande. Vamos a quitar... Este. Y este. Y vamos a coger... Estos dos. Y vamos a añadírselo al tirachinas, ¿vale? A ver... A ver, modificar... No. Aquí, armas... Vale, tengo este. Y tengo 23 de daño aquí. Y aquí tengo 43, o sea... Lo ponemos, claramente. Y aquí tengo 8 de daño. Y aquí tengo... 36 y 10 y 13. Yo creo que aquí el fuego da igual, ¿vale? Lo añadimos también. Ahora, a este. Igneo, extracción. Daño. Igneo, 41. Y aquí es... Y aquí es... 13... 38. 38. Vale, pues añadimos este. Espérate. ¿Cuánto es? 30. Y 39. Añadimos este, ¿vale? Y este vamos a coger... Y le vamos a meter... Manejo 49. Vale, perfecto. Estamos aquí añadiendo un poco todo, ¿vale? Para... Vale. Vamos a intentar recolectar cosas por aquí. Porque es que no tengo nada ya. Tengo aquí un poquito. Vale. Esto entero. Esto entero. Entero. La verdad es que... Esto me quita muchísimo... Muchísimo lumbre, tío. Me queda sin lumbre. Esto por si acaso lo necesito. Que no lo sé si lo necesitaré, pero bueno. Y medicina. Hay que coger medicina ya, pero muchísima, ¿eh? Vale. Medicina. Vamos a ir por aquí a ver que se le ha caído al pajarraco este. A la vaipentes este o como se llame. Que nunca me acuerdo. Es que la otra vez que me enfrenté a este era en un... Era en la zona desértica, ¿vale? Pero es que había soldados también que se estaban enfrentando a él. O sea que... En parte era más fácil porque no se centraba solo en mí. Es cierto que casi siempre me he atacado a mí, ¿vale? Pero de vez en cuando atacaba a otra persona o los otros le quitaban un poco de vida también, ¿sabes? Entonces fue más sencillo que un uno contra uno, ¿sabes? Por aquí se le ha caído muchas cosas. Por el fondo, me parece. Si no me equivoco. Vamos a mirar. Mira, ahí se le ha caído una cosa. Pero no voy a llegar hasta allí. Y aquí... No sé si hay algo. Vale, no. Pues nos vamos, chicos. Nos vamos ya para las ruinas de Gaia Prime. Que tenemos que sabotearlas para poder matar a Hades, básicamente. O sea, sabotearlas, no sobrecargarlas. Vale. Vamos por aquí. Vamos a dejar... No tengo pociones ya. Vale, aquí hay medicina. Voy a cogerla, ¿eh? Porque la voy a necesitar seguro. Además no tengo pociones. Vale, esto no es la medicina. Esto tampoco es medicina. Vale, es por aquí. Tengo que subir, ¿vale? Vamos por aquí detrás, que hay un caminito. Vale, ya estamos aquí, chicos. ¡Buf! Vamos a cargar, por si acaso. No me fío nada de esta parte de la misión. Vale, hemos llegado, chicos. A ver qué pasa. Uy, ahí hay un bicho al fondo, ¿eh? ¿Hizo esto? ¿Rompió el interior de la montaña como un huevo? Ah, pues no. Sí, sí. Date prisa. Te he preparado el camino de delante. Así que has estado aquí antes. En cierto modo. Ya verás. Vale, chicos. Llegamos casi una hora de capítulo. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sé que es una putada, pero es que tampoco creo que sean muy largos. Espero que os esté gustando la serie. Ya no queda nada. Como mucho yo creo que tiene que quedar dos capítulos, ¿vale? Para terminar el juego. O es lo que parece a principio, a priori, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Así que si me ha gustado, like, suscribiros al canal si no lo estáis, compartirlo con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.